Pacientemente Pacientemente esperé en ti Señor y tú escuchaste mi clamor cuando solo me encontraba en aquella difícil situación en ti confié y no me desesperé en ti confié y no me desesperé No, no, no no me desesperé la respuesta concreta y la clave del éxito está en saber esperar en Dios que tu freno vacile sigue adelante hermano mío sigue adelante con pasos firmes viendo al blanco perfecto el Dios de lo imposible y tu milagro tengas y gritarás la victoria al final claro que sí somos más que vencedores con Cristo Jesús te alabamos Jesús te bendecimos no temas hermano mío Dios está contigo la respuesta concreta y la clave del éxito está en saber esperar en Dios que tu freno vacile sigue adelante hermano mío sigue adelante con pasos firmes viendo al blanco perfecto el Dios de lo imposible y tu milagro tengas y gritarás la victoria al final sí de lo de lo de lo de lo de lo Gracias.